Música Hey que tal amigos, aquí recibiendo mi pedido de Amazon, dos LPs que pedí de Candlemas, dos clásicos del Doom Meral de los 80's, el Anochecer y cuentos de la creación. Para mi en lo personal en esta era de Candlemas tenía un Doom Meral que yo considero un sonido verdaderamente Doom y no como algunas nuevas bandas de mierda consideradas actualmente como Doom, la cual su música y su imagen es de lo más patético y cagado tanto musical como en lo visual. No escriben nombres porque no quiero ofender a los fans de esas bandas, como sea volviendo al tema. Los discos épicos, dómicos, metálicos, anochecer, sueños antiguos y cuentos de la creación me parecen unas verdaderas obras de arte. Recuerdo en sus tiempos tener los cassette originales. Hoy en día ando comprando el material de nuevo y eso lo hago porque la verdad me gusta hacerlo. No compro discos nomás por comprarlo pendejo, lo compro porque en verdad quiero tenerlo y escucharlo, una y otra vez. Porque tampoco compro para colección y nunca escucharlos ni abrirlos, no. Eso es una reverenda mamada. Eso sí, el que uno aún compre discos físicos no te hace mejor metalero que el que no lo hace, o sea el que no compra ni madres. Puede ser un gran conocedor y un buen metalero aunque tu música sea digital, no tiene nada que ver. Aunque bajes mp3, pero eso sí, no seas cabrón. De perdida ayuda a tus grupos favoritos. No sé, comprando tan siquiera una sola canción, un álbum digital, es lo mínimo que podrías hacer. En fin amigos, este sería el unboxing un poco corto, pero son videos random que subo porque aprovecho que me llegó el material para hacer el video. Igual me puedes ayudar con un comentario y decirme si te gusta este tipo de videos para así después seguir subiendo más. Y nada, nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!